Y si, después de muchos años, yo aproximadamente 30 años que estoy en el rubro, es cierto, después de haber incursionado en la industria siempre metalúrgica desde muy chico, y bueno, pudimos lograr este galpón muy importante, es cierto, con muchísimo esfuerzo económico de nuestra parte, y sobre todo porque, bueno, gracias a la firme decisión de la municipalidad, que dijo, bueno, a ver, vamos a erradicar un poquito las industrias, o que se vayan relocalizando, y nosotros pudimos acceder a este terreno con un beneficio muy interesante, vuelvo a repetir, de la municipalidad, y nada, de a poco, con el esfuerzo económico que va saliendo de la producción, y con un crédito de la Cepime del Banco Nación también, pudimos lograr este galpón, que la verdad que, bueno, me enorgullece después de tanto tiempo, no es cierto. Que hace muy poco tiempo que te estás progresivamente organizando y haciendo la mudanza correspondiente, pero siempre con estos modelos de portones corredizos, y en el sistema corredizo y en el sistema batiente, y también las rejas, que hoy en los últimos tiempos son productos cada vez más demandados. Sí, desde ya nosotros, en realidad, los portones automáticos, y mecanismos automáticos de portones, es como la línea común, digamos, pero nosotros nos dedicamos mucho a los mecanismos industriales, a los portones de grandes envergaduras, en este momento estamos haciendo 40 metros de frente, portones de 10, 11 metros, corredizos, es cierto, de gran porte, y después todo lo que sea mecanismos automáticos, por decirte algo más o menos anecdótico, hicimos el mecanismo del disaje de las dos banderas ahí de la Plaza 25 de Mayo, todo ese mecanismo le digamos... Claro, una respuesta a la industria, al comercio y también al hogar. Y al hogar, sí, sí, exactamente, cortinas de enrollar de todo tipo, de grandes dimensiones, digamos, para la industria, para los comercios, y algo del hogar también, pero vuelvo a repetir, el desarrollo de todo lo que sea movimiento es nuestra especialidad, por ejemplo hemos hecho montacargas, plumas giratorias para las industrias... Y es bueno porque aquí les permite también armar como una especie de showroom, mostrando el mecanismo de cada una de las cosas que ustedes fabrican. Así es, con un poco de tiempo que nos demanda, entre lo que tenemos que hacer, cumplir con los clientes, vamos de a poquito tratando de hacer este showroom. La verdad que tiempo y disponibilidad para todos no tenemos, le vamos dando prioridad al cliente y al trabajo, digamos, y luego vamos haciendo esto, sí. Claro, porque todas las ordenanzas municipales en esta manera de ir encuadrando y, digamos, respondiendo a las demandas de los propios habitantes ante los ruidos molestos o el camión que es la logística cuando llega el material a ustedes, aquí está debidamente contemplado toda esa alternativa y lógicamente toma valor, ¿no?, el hecho de estar en un área industrial. No cabe la menor duda, esto para nosotros nos cambió todo, estábamos en una zona donde no podíamos estar más, más bien céntrica, así en la parte de Guadalupe, por lo tanto no podíamos estar más y nada, esto fue una gran idea y la verdad que en definitiva una buena idea que se plasmó en la realidad, porque acá tenemos, no sé, creo que son casi como 40 industrias que estamos dando vueltas. En la etapa polígono 1, polígono 1 y polígono 2 con todas las expectativas. Y seguramente será la necesidad también de ir agregando servicios aquí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, de eso faltan bastante, pero lo importante es empezar y las cosas luego se van dando gracias a la propia demanda. Así que, si no se hubiese tenido esa voluntad, digamos, política de que podamos nosotros acceder a terrenos realmente subsidiados para que nosotros pongamos nuestro esfuerzo en todo lo que sea levantar el galpón, no se hubiesen dado las cosas. Y las cosas luego vendrán por añadidura lo que falta. Falta, sí, por supuesto, siempre falta, pero no importa, lo importante es estar para hacerla. Arrancar. Con un simple control remoto en mano, poder accionar un portón, poder accionar cualquier lugar de los hogares, de los comercios, para la seguridad que necesitamos todos, Automatismo Santa Fe es una muy buena respuesta que ustedes seguramente lo están teniendo en cuenta. Estar aquí en los polígonos, pero también era una oportunidad para retomar el contacto con vos, Pascual, de muchos años, ligado a las PYM y ligado también a las entidades intermedias. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muy amable por tu visita. Gracias. Hasta luego. Gracias.